La enseñanza sobre las deudas es que, si vamos a solicitar un préstamo, debemos devolver lo que no nos pertenece según nuestras posibilidades. Pero antes de pedir prestado, debes saber que si verdaderamente confiamos en Dios, el Señor tu Dios te bendecirá. Tal como lo prometió, prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Pues recuerda que si eres justo delante de Dios, Él te dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. También te dice, dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Pero si contemplas pedir prestado, analiza esto. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tienes suficiente dinero para terminarla? Piensa detenidamente si es verdaderamente necesario pedir prestado. Pero si ya lo has hecho, Dios te dice, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Esta es Palabra de Dios.